El gobierno de Santa Fe analiza la posibilidad de nuevas restricciones. Recordá que el actual marco regulatorio está dado hasta el próximo domingo, hasta el 2 de mayo. Por lo tanto, ya el gobierno provincial estudia la posibilidad, o bien de extenderlas, de aplicar nuevas restricciones. No hay mención específica, concreta, puntual, precisa, sobre de qué estamos hablando con nuevas restricciones. Sin embargo, lo que también ya está en la mesa de trabajo del gobierno de Omar Perotti es la posibilidad de la asistencia financiera a sectores afectados por algún tipo de restricción a implementar en nuestro territorio. Así hizo mención esta mañana en Villa Gobernador Galvez el ministro de Gestión Pública. Nosotros vamos a evaluar el 2 de mayo cómo vamos a llegar con los indicadores. Claramente lo que plantea la ministra nos plantea un panorama alentador y quizás tengamos que restringir algunas actividades. Y seguramente una de las cuestiones a contemplar por parte de la provincia es el apoyo financiero y económico. Así como se hizo en el 2020 con las actividades que más se habían afectado por la pandemia, seguramente el gobierno de la provincia va a evaluar cada una de las situaciones y vamos a tratar de paliar la situación y de ayudar a cada uno de los sectores que sean más afectados. ¿Económicamente se está en condiciones por parte de la provincia para eso? Nosotros hoy tenemos una provincia que está saneada. No hemos acordado con los acreedores y tenemos la posibilidad de poder salir en auxilio, pero lo digo, lo trato de ser, voy a ser lo más responsable posible. Vamos a evaluar cada una de las situaciones y vamos a ver el auxilio económico y financiero que se le pueda dar a cada uno de esos rubros que se vean afectados.